Número 2 La película colombiana, el éxito del 2012. ¡Legálelo, carica! ¡Legálelo! ¡Pilatería, permítame, caballero! Vamos a utilizar por pilatería, señor. ¡Legálelo! 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 ¡Pero no! ¡Legálelo! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Están grabando? ¿Grabando quién? ¿Estás grabando a nosotros? ¿Estás grabando la película entonces o qué? ¿Estás de los que graban las películas? ¿Estás grabando 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 las películas? Apoya a la Policía Nacional también hermano, para que no me junte ahí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!